Por el filo de la sierra Con un silbido de canto He corrido a un gallo fino Quiero escucharlo con vida Tomando un trago de vino Nacido allá en Chiapotán Después vivió en Agua Blanca Entre pura gente brava Entre escuadras y la banda Traje del feliz se llama Lo cual es que era la blanca Anduvo de pistolero Porque quería progresar Bajo el fuego de metralla Siempre se pudo salvar Anduvo en muchas hazañas Que nunca podré olvidar El día 21 de julio El año 49 Sus padres llenos de gozo Porque nacieron a frágiles Nacían pura muy humilde De adoberan las paredes Ahora viven en California Trabajando con uno Se retiró de todo eso Pero le sobra el valor Trae una super segunda Con cachal de oro al viejo Que enamorador ha sido Se llevó muchas mujeres Siempre anda muy bien tratado Mi buen amigo Trabajiles Cuídense mucho pollita De caer entre sus redes Con cariño Con cariño me despido Cantándole a un gran amigo Por las buenas voy sincero Como un diablo de enemigo Hay muchas luces clavadas Que me sirven de testigo A ver si tengo mejor Y ahí quedó complacido Para que los ven Eso venga Gracias 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 Aplausos 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 Por que paras El cañito que te tengo Aplausos Aplausos Solo conteste Quero a mi amor Te he despecho Por que paras Las ofrendas Que me han hecho No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No importa la noche de junio, la luna y el duro, cualquier primavera. No importa la noche de junio, la luna y el duro, cualquier primavera. No importa la noche de junio, la luna y el duro, cualquier primavera. No importa la noche de junio, la luna y el duro, cualquier primavera. No importa la noche de junio, la luna y el duro, cualquier primavera. No importa la noche de junio, la luna y el duro, cualquier primavera. No importa la noche de junio, la luna y el duro, cualquier primavera. No importa la noche de junio, la luna y el duro, cualquier primavera. No importa la noche de junio, la luna y el duro. No importa la noche de junio, la luna y el duro. No importa la noche de junio, la luna y el duro. No importa la noche de junio, la luna y el duro. No importa la noche de junio, la luna y el duro, cualquier primavera. Eso se lo dejo a dios Enborrará mi tristeza Si ya se fue que nacer, ya no devolver Y al fin no quiero que vuelva Dios mío, dé compasión Te estoy pidiendo cremencia Dios mío, dé compasión Dios mío, dé compasión Morió el orgullo de esta mujer sin conciencia Eso se lo dejó Dios Él borrará mi tristeza Si ya se fue, ¿qué dio a ser? Ya no lo he de volver Y en fin no quiero que vuelva Dios mío, en compasión Estoy pidiendo cremencia Yo también soy hijo tuyo Y sufro por el orgullo de esta mujer sin conciencia Y sufro por el orgullo de esta mujer Me gusta tener de a dos Me gusta tener de a dos Pero no andar batallando Cuando una me dice adiós Cuando una me dice adiós La otra ya me está esperando Moray, queré mi Lupita Moray, queré mi Lupita Es mirarías un celeste Que sea morado de ser mío Que sea morado de ser mío Aunque la vida me cueste Ahora va con un pacaballo Puro para arriba viejón Ay, 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 viejón Estado viejón Estado viejón Del cielo viene bajando Del cielo viene bajando Una blanca palomita La que le lleva y le trae La que le lleva y le trae Las cartas son mi Lupita Me gusta tener de a dos Me gusta tener de a dos Para no andar batallando Cuando una me dice adiós Cuando una me dice adiós La otra ya me está esperando Ay, qué buena, thank you Gracias Gracias Ese es el Coyote Mariette Le pinté un cuatro al Coyote Y me fui para la sierra El Coyote era un bandido Nacido allá por mi tierra Lo conocí desde niño Fuimos juntos a la escuela A las primeras lecciones Se sabía lo que intentaba Que cantaba Que cantaba canciones Peleando con su guitarra Y aunque perdía la ilusión Con sus ojos No lloraba Y aunque perdía la ilusión Con sus ojos No lloraba Y que mañana Que no lo messaging y a novio Que caja Si está con ella Bajé de la sierra, me caeré con el coyote Ya la sentó Marielena, te dije ya tiene nombre Porque la ermita saqueada, nunca se va a la altura del monte Él agachó la cabeza, se fue cobardemente Pero como era el coyote, se le volvió de repente Él me buscaba la espalda, pero yo le hallé la frente Coyote, coyote activo, que no respetaste amores Y queriendo ser buen amigo, me mataron tus traiciones Por ahí dice una leyenda Que en el rancho de Canales, se aparecen tres mujeres Que en vida fueron rivales, se dieron de puñaladas Allá entre los mezquitales El causante de esas muertes, Santos Valdez se llamaba A las tres por separado, les decían que las amaba Pero a ninguna querida, nada más las engañaba Lucifera de la costa del charco azul, María Inés Estelera de Reynosa, la más drama de las tres Decía yo pierdo la vida, antes que a Santos Valdez Dice que en la laguna seca, cuando la gente pasaba Se oían gritos de mujeres, cuando el sol ya se ocultaba Eran aquellas valientes, que ella de muertas penaba Santos Valdez fue a sus tumbas, para pedirles perdón Rezaba sus oraciones, con todo su corazón Y quien había de pensarlo, que allí murió en el panteón Lucifera de la costa del charco azul, María Inés Estelera de Reynosa, la más drama de las tres Decía yo pierdo la vida, antes que a Santos Valdez Como perros llegaron al baile, maltratando Y golpeando a la gente, buscaban en todos los rincones A un señor que no estaba presente En el rancho del Guamo Chilito, el día martes de enero pasado Una boda y se celebraba, de una hermana del señor amado Generales vestidos de negro, con apoyo de muchos soldados A su presa creían muy segura, pero el plan le salió equivocado Muchos de ellos su rostro ocultaban, con capuchos igual que bandidos No querían que se vieran sus caras, por temor a ser reconocidos Por la forma en que hicieron las cosas, demostraron tener mucho miedo Para ir a prender a un solo hombre, se comanda un batallón entero El gobierno es como la subasta, que se vende a quien damos dinero No confiesa aunque estés arreglado, pues ya ves como es de traicionero Del gobierno como un tigre manso, del que no hay que esperar nada bueno De confiarse y tensar tan las uñas, y se come hasta su propio dueño No sé eso, pariente No sé eso, pariente Yo no sé por qué te quiero, ni por qué te conocí Si me ves que estoy sufriendo, y ni te acordás de mí Solo por quererte tanto, yo me eché a la perdición Porque tú me traicionaste, tú no tienes corazón Yo no sé qué tan negra es mi suerte, que no puedo alcanzar tu querer Yo quisiera mejor aceptarme, y dejar de tanto padecer Por eso quiero aceptarme, para nunca mal volver Yo no sé qué tan negra es mi suerte, que no puedo alcanzar tu querer Yo quisiera mejor aceptarme, y dejar de tanto padecer Yo no sé qué tan negra es mi suerte, que no puedo alcanzar tu querer Yo no sé qué tan negra es mi suerte, que no puedo alcanzar tu querer Yo no sé qué tan negra es mi suerte, que no puedo alcanzar tu querer Yo no sé qué tan negra es mi suerte, que no puedo alcanzar tu querer Yo no sé qué tan negra es mi suerte, que no puedo alcanzar tu querer Yo no sé qué tan negra es mi suerte, que no puedo alcanzar tu querer Yo no sé qué tan negra es mi suerte, que no puedo alcanzar tu querer Yo no sé qué tan negra es mi suerte, que no puedo alcanzar tu querer Siempre se pudo salvar, anduve en muchas hazañas Que nunca podrá olvidar El día 21 de julio, del año 49 Sus padres llenos de gozo, porque nacieron a frágiles Nacían pura muy humilde De adobera en las paredes Ahora vive en California, trabajando con odos Se retiró de todo eso, pero le sobra el valor Trae una super segunda Con cachal de oro al viejo Enamorado lo ha sido, se llevó a muchas mujeres Siempre anda muy bien tratado Mi buen amigo, traje de despídense mucho, pollita De caer entre sus redes Con cariño me despido, cantándole a un gran amigo Por las buenas, muy sincero Como un diablo de enemigo Hay muchas cruces clavadas Que me sirven de testigo Si el gobierno era pagado Porque a Javier se llevaron Al gotas de los caneros El corrido dedicamos Sabemos que el buen amigo Nos costa y no nos rajamos Una llamada infragante Me levantó de la cama Yo destapé una bucana Y me dio la madrugada En la prensa Javier Torres En primera plan estaba En la piel lo trasladaron Muy tranquilo se miraba Pero un poquito más tarde Pero un poquito más tarde Yo no vi que disparaba Pero fue por Televisa La noticia publicada Hacia el reclusorio norte Al gotas de Traladano Eran fuerzas especiales Militares preparados Quedan un poco de listo Los gringos quieren que paguen Dinero que ya gastamos Porque le saqué viñetes Que solo no me lo acabo Pero está bien repartido En el país mexicano Padre, hijos y mujeres Y también mis pistoleros De la muerte me he escapado A la reja ya no hay miedo Yo sé que el pueblo lo quiere Que me dejen prisionero A la reja ya no hay miedo Que me dejen prisionero A la reja ya no hay miedo Con su compañero en el ranchero Ando borracho de celos y sentimientos Por que ayer tarde a mi prieta la bien enojada ¿Quién es este amigo que ayer te tenía abrazada? ¿Quién es este amigo que ayer te tenía abrazada? ¿Quién es este amigo que ayer te tenía abrazada? ¿Quién es la culpa? ¿Quién es este amigo que ayer te tenía abrazada? Sírvame otra copa, señorita cantidera ¿Qué quiero olvidar? La traición es la mujer Se me calentó el terreno A ver, ¿pa' dónde me pego? Ya me ha hecho acá varias muertes Civiles y del gobierno Es que no hay a los culpables Que a mí me ponen el dedo Me buscaban por mafioso No solo de eso me acusan A ver cómo me defiendo Me sobran muchas excusas Aquí por estos lugares La ley en poco me asusta Por la prensa y por la radio Publicaron la noticia Publicaron la noticia Que soy un hombre buscado Que soy un hombre buscado Que me tienen en la lista Dejen la publicidad Dejen la publicidad Son los que están anotados Son los que están anotados Ahora el que pede el país Ya me mandó los soldados Por la radio Que soy un hombre buscado Y dejen la visitas Que soy un hombre buscado Que soy un hombre buscado ¡Pero no! ¡Vamos! 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 ¿Quién le pago a la vida? Por todo lo que me ha dado A mujeres y al dinero Y nada me ha faltado Me voy para la mañana Manda, manda, tocando Y en busca todo lo bueno Es un congenio me ha dado De las mujeres, de las bonitas Decimos enamorados Y lo que vale la pena Siempre lo tengo a mi lado Cuando voy a los carentes Siempre le apuesto a mandallo También me recuerdo el dinero A las patas de un caballo Era pasión muy bonita Traigo mi troca del año No hay que hacer No hay que hacer Es así No hay que hacer Los que no más se te viven Miran con la riqueza Cuando saben del dinero Con reparto la pobreza En el vino y la mujer En el asco sea que me resta Quiero charlar con la muerte Antes que cargue contigo Y decirle que por cuanto Que de este otro tiempo vivo Si hay algo en el otro mundo No hay ganas de reprimir André Pache se la lleve de un dinero Porque se acabó la hora Para cantar el corrido Voy a afinar mi acorde Recordando el amigo Que se llamó Juan Ayón Del estado de Durango De mucha resolución No quiero ofender a nadie Por lo que dice el corrido Aunque no vean chaparrito Este me doy decidido Al que le pone la mano El mundo lo ha despedido Manuel, Alejandro y Chilo Y Chilo Y Chilo Son los hermanos del Juan Continuos con los polones Cuando los ven a los cinco Dicen ahí van los ayones Siempre lo miran De un traje con botas Y de tejana En puros carros de lujo Su pistola americana Y en las cachas Trae su nombre La bandera mexicana Me gusta que lo acompañe Siempre un conjunto norteño Que me toquen los amables Porque me gusta lo bueno Me gusta cumplir cuando hablo Cuando mi palabra empeño Adiós rancho de los virgen Del estado de Durango Yo nunca te he olvidado Yo siempre te he recordado Cuando me la me sepulta Ay, en mi rancho adorado A como ando trabajando Con suerte tendré dinero Para ayudar a mi gente Amigos y compañeros No quiero andarme escondiendo De enemigos y el gobierno Con lo poquito que tengo Yo nunca ando presumiendo No cuento con gente No cuento con gente armada Será porque nada debo Así es que yo nada debo Con mujeres de entretengo Dicen que soy buena gente Dicen que soy buena gente Honrado y buen caballero Y que además soy sincero Te muestro ser caballero Te muestro ser caballero Y que jamás la gente Te muestro ser caballero Música Hay mucha gente envidiosa Si de que otro hace dinero Buscan luego su amistad Y resultan traicioneros Unos quedan sin fortuna Otros quedan en la cárcel Otros tienen mala suerte Y se van al agujero Música De madre santo es padre Hay un amor muy sagrado Ayer recibí tu carta Donde me dices de miedo Y se van al agujero Pero los santos dijeron Lo que no se compara Con tu castillo de raro Ahora que tienes dinero Puedes comprar corazones Pero si viola la puerta Vas a perder los millones Yo sigo siempre cantando Que digo de sus pasiones De Chihuahua Seca tu llanto no entorno Con tu pañuelo dorado Y acuérdate del corombo Con el que te has movilizado Para lo que no se compara Con tu castillo dorado Ahora que tienes dinero Puedes comprar corazones Pero si viola la puerta Vas a perder los millones Yo sigo siendo el cantante Que quiere sus canciones Ahí está con Jorge, gracias Gracias con Jorge, gracias En un palmito olvidado Hay una tumba escondida Que nadie ha visitado Aunque parezca mentira De un general retirado Voy a contarle su vida Trinidad era su nombre Y reyesó a un pedativo Sabía manejar las armas Al ritmo de su castillo Muchos perdieron la vida De soparral fue testigo Con hoy en el de arrestarlo Mandaron a Luis García Solo con flores me lleva Y falta ver todavía Quien de los dos necesita Los cuatro de los prendidas García en silencio quedó Pero al momento decía Antes de ser milita La regla ya conocía Perdonaste el general Se miraron a uno al otro Todo en silencio quedó Y el general al sargento Por el cuello lo agarró Todo pasó Todo pasó también Lento Que uno de los dos cayó Solo un palacio se oyó La bala silbo en el viento Reyes quiso disparar Pero falló en el intento Muerto cayó el general Fue mal balón El sargento André no pensé que el general Y el sargento Diga Ando borracho de celos Y sentimientos Porque ayer tarde A mi prieta La rie enojada ¿Quién es este amigo Que ayer te tenía abrazada? Pero hay que declarar Que le traigo a la mujer Música que yo de borracho viva tú tienes la culpa que yo de borracho viva sírvame otra copa señorita cantitera que quiero olvidar la traición de esa mujer y 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